Lunes, martes, miércoles, mirando al mar Es un buen lugar para irse a olvidar Coches, policía, detrás la ciudad Ojalá aquella rubia venera al pasar Chica, puedes vivir Una vida de hogar Búscate un marido Con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Jueves, viernes, sábado Sentado junto al mar Es un buen lugar para irse a olvidar Dejé a mi familia junto al televisor En el rompeolas se huele el sol Tu chica, puedes vivir Sí, una vida de hogar Búscate un marido Con miedo a volar Con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Chica, puedes vivir, sí, una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar Más de este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Más de este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Más de este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón Más de este futuro es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón